Bienvenido a Fivertel y Cablevisión. Consultas técnicas, ingrese 1. Consultas administrativas, ingrese 2. Por consultas de programación, ingrese 3. Para adquirir nuestros servicios, ingrese 4. Para consultar el saldo de su cuenta o efectuar pagos, ingrese 1. Para informar que ya realizó el pago, ingrese 2. Por distribución de revista y factura, ingrese 3. Otras consultas administrativas, ingrese 4. Aguarde, en un instante será atendido. Buenas tardes, mi nombre es Carolina, usted se comunica por el servicio en nombre de... Exactamente, ¿cómo te va Carolina? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿está el titular, señor? Exactamente. Muy bien, ¿en qué le puedo ayudar? Mirá, te he llamado por varias cosas. Primero, por el tema de la factura. Para pedirle, por favor, que me mandaran la factura dividida. Una cosa para Cablevisión y otra cosa para Fivertel. Eh, porque bueno, como está todavía este proceso de judicial por la extinción de Fivertel como empresa. Y me dijeron que sí, que no había problema. Y me llegó todo en una factura de vuelta. Eh, entonces bueno, quería hacer ese reclamo porque me parece que la verdad me tomaron el pelo. Eh, ya que me habían dicho que me iban a mandar la factura. Dividida en dos. Eh, así que bueno, eso primero. Bien, para dividir la factura en realidad hay que darle de baja a uno de los servicios. En esta cuenta, y abrir una cuenta nueva. Porque es la única manera, a nivel administrativo no se puede hacer. Solamente se puede hacer, eh, unión de cuentas, digamos, en caso de que el cliente tenga dos cuentas al mismo nombre del titular, mismo titular, y ahí sí podemos pedirle la unión. Pero lo que es la, digamos, la división de facturas, hay que pedir la baja de uno de los servicios y abrir una cuenta nueva. Eh, está bien Carolina, pero... ¿Es un problema para usted porque le va a quedar el servicio sin funcionar por un tiempo hasta que se lo activen de nuevo? Hace unas semanas me dijeron que no había problema, así que, eh, me parece que hay como un doble discurso de ustedes. ¿Le habieron algún número de reclamo? Eh, sí, eh, bueno, ahora igual no lo tengo, pero yo llamé, me dijeron que me iban a mandar las dos facturas y me dijeron que no había ningún problema. Y como vos tenés el listado ahí de todos mis reclamos, todos mis llamados, sabés que no te estoy mintiendo. Eh, y otra cosa, eh, me parece que si es tan difícil hacer la separación de cuentas, eh, no tendría que ser tan difícil juntarlas. Digamos, me parece que ustedes hacen algo que es muy fácil, eh, lo hacen difícil. Eh, pero bueno, ya está, no te das problema, yo quiero que anotes ahí o dejas anotado en mi registro que yo estoy haciendo nuevamente el reclamo. Sí, sí, yo ahora mismo le hago el pedido aquí, le dejo el reclamo de la facturación, de la división de los facturas. Bueno, está bien, me parece bien. Eh, otra cosa, eh, ¿cómo anda el tema este de Cablevisión y Fivertel? Con el tema de la resolución y la grilla de canales. De, en, con relación a la grilla de canales, por lo que le habían, eh, perdón, por un lado me decía usted con respecto a lo, a lo de la restricción de Fivertel y después lo de la guía de canales. Sí, te pregunto por todo para que me lo responda, porque quiero saber cómo viene el tema. Y si querés te explico por qué te estoy preguntando esto. Bien, mire, por un lado, con respecto a lo de Fivertel, ese tema no de la justicia se ha impugnado. Entonces, por el momento no hay ninguna novedad respecto de parte de la justicia, esto está todo ahí tramitándose, y el servicio de Fivertel sigue funcionando normalmente. Se ten en cuenta de que eso se ha hecho de una manera arbitraria y por lo tanto por eso se ha ido directamente a la justicia a impugnarlo. ¿Sí? Y con respecto a lo de la grilla de canales, eh, el Cablevisión nos ha notificado que no se va a hacer ningún tipo de cambio en la grilla. Esto, bueno, es una medida cautelar que impide realizar los cambios de la grilla de canales de Estado por la justicia federal y por eso no se va a hacer ningún cambio en la grilla. Claro, pero la pregunta es por qué si a un cableoperador de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, se le ocurre que no puede poner el garage en su grilla, ustedes no van a cambiar la grilla para no cumplir la ley. Yo quiero que me expliques eso. Mire, eso la verdad que desconozco porque nosotros solamente manejamos a nivel general la información. Claro, bueno, pero... Una decisión a nivel empresarial, eso nosotros no lo manejamos. Lo único que nos han informado nosotros es que los cambios que se habían mencionado que se iban a hacer no se van a hacer finalmente. A ver. ¿Por cuánto tiempo? La única información que manejamos nosotros. Que eso es Estado por ley que no se puede hacer el cambio de la grilla. Y es por eso que Cablevisión no lo va a hacer. No, no. Por ley se tiene que hacer el cambio de la grilla. Hay un amparo judicial en un juzgado determinado para que no se haga. Pero bueno, la respuesta está bien. Nos informaron que el 24 de septiembre la justicia federal dispuso que no se va a hacer, que hay una medida cautelar que impide realizar estos cambios en la grilla de canales. Por eso no lo van a hacer. Bueno, es una medida cautelar contra una ley. Pero bueno. Pero yo te había mandado también en el largo del estado de llamados que te he hecho, tenés que tener anotado que te había pedido que me mandaran a mi mail de usuario de Fivertel y la información de lo que va sucediendo con respecto a todos estos temas. Porque la verdad me parece que la empresa Cablevisión, porque Fivertel no existe más, No se sigue siguiendo Fivertel. Si están haciendo clientes nuevos, los clientes actuales de Fivertel se siguen llamando Fivertel, eso no ha cambiado. Eso vos podés garantizármelo. Eso es así señor, si usted ingresa incluso la página de Fivertel, le va a salir la disponibilidad de servicios y demás. Sí, bueno, está bien. Yo puedo entrar a ver una página de McDonald's. Está bien, pero no... Si usted tiene otra determinación y se tenga que cerrar Fivertel, la ICI, eso se va a informar a los clientes en forma particular por parte de la empresa, no por parte del gobierno ni en ningún medio de comunicación. Mientras tanto, Fivertel sigue funcionando y sigue actuando como una empresa particular normalmente. ¿Vos de eso lo podés garantizar? Esto está por medida de la justicia, señor. No es que yo se lo estoy diciendo aleatoriamente, sino que eso está impugnado en la justicia. Bueno, no, pero está bien. Yo lo que te quería hacer otro reclamo es que yo había pedido que me mandaran información periódica de lo que estaba pasando, me habían dicho que me iban a mandar a mi cuenta de usuario y bueno, la verdad no recibí ningún mail, ni siquiera propaganda, porque la verdad la última vez me habían mandado propaganda, pero esta vez ni siquiera me mandaron propaganda. Es decir, usted no me está ni siquiera informando de lo que está pasando y yo lo que quiero saber es que quiero estar informado al respecto. Entonces me gustaría que anotes por quinta vez, creo que yo te he llamado, que por favor me envíen mail con la información de lo que va pasando. Y no propaganda, porque propaganda, yo te entiendo que vos tengas un libreto y cosas para decirme, me parece bien. Pero que me digas la verdad, porque si no después cuando todo se desencadene y Fivertel tenga que bajar la palanca, yo no me puedo quedar con las palabras tuyas de bueno, si vamos a seguir brindando porque el gobierno y los medios públicos no sé qué que me dijiste recién, porque la verdad es que hay leyes y hay medidas cautelares, y uno que es abogado sabe que las medidas cautelares no son más fuertes que las leyes. Entonces bueno, por eso te estoy pidiendo eso. ¿Puede ser? ¿Me podés anotar eso? Y después de esa información, eso nosotros, es decir, Fivertel o Pablovisión se lo va a estar enviando en caso de que surja alguna novedad. Si no hay novedades día por día o semanalmente, por supuesto que no le van a estar notificando nada en el correo electrónico.